Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo primero de Adviento en el ciclo A. Estamos estrenando año litúrgico y el texto que tenemos hoy es del final del Evangelio según San Mateo. ¿Cómo es eso de que estamos empezando año litúrgico y la lectura es del final de San Mateo? Trataremos de explicarlo en su debido momento. Por ahora, pidamos gracia del Espíritu Santo. Pidamos esa luz, ese amor de Dios que nos permita volvernos con naturales con la Divina Palabra. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos, mis hermanos, a este texto. Recordemos qué es lo que espera o qué es lo que quiere el Adviento de nosotros. El Adviento, pues, es tiempo de preparación, es tiempo de gracia. Y lo primero que uno tiene que recordar es que es la preparación para que venga Cristo. No solamente recordamos que ya vino, sino que nos preparamos para que venga. Y eso explica muchas cosas. Entonces, aquí tenemos nuestro texto, como se dijo, es del final de San Mateo, capítulo veinticuatro, versículos del treinta y siete al cuarenta y cuatro. Leemos primero, como de costumbre, el texto en español. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta, hasta que vino el diluvio, y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, uno estomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una estomada, la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también vosotros está preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Estos son los ocho versículos que tenemos, mis amigos, en el primer domingo de Adviento, ciclo A. Vayamos, entonces, poco a poco, haciendo un recorrido por estas palabras, que es lo que hacemos, básicamente, en este programa. Por eso lo llamamos exégesis simple, porque lo que hacemos es acercarnos al significado de las palabras. Eso es lo que hacemos. Acercarnos a qué es lo que nos enseña este vocabulario y cómo nos ayuda a profundizar en el pasaje bíblico. Hosper gar hai gemerai tu noe. Entonces, hosper, de la misma manera, o así como, gar, introduce una explicación, pues, así como, hai gemerai tu noe. Noe es nombre propio, es el nombre de aquel personaje que aparece en el libro del Génesis. Por supuesto, aquel gran patriarca de la época del diluvio. Como en los días, hai gemerai, gemerai, ¿cierto? Plural de la palabra gemera, que es el día. Entonces, hai gemerai son los días, como los días de Noé. Jutos estai, así será. Estai es futuro del verbo eimi. Así será. Jeparusia tu huyo, tu huyu, tu antropu. Esta expresión se va a repetir más de una vez en este pasaje del Evangelio. El hijo del hombre, huyu. Huyos significa hijo. Huyos tu antropu, el hijo del hombre. Aquí es jeparusia tu huyu, tu antropu. La parusia del hijo del hombre. Claramente, el hijo del hombre es una expresión que Cristo aplicó a sí mismo. Y es una expresión de profunda raíz profética. Esa misma expresión se encuentra con tono mesiánico en el libro del profeta Daniel. Pero también es una expresión que está en el profeta Ezequiel, con un sentido diferente. En el profeta Ezequiel es más el sentido, es más el sentido de hijo de Adán. Esa es lo que se suele aparecer o lo que se suele traducir en el profeta Ezequiel. Y es una manera de decir un hombre más. Es decir, uno más entre los hombres. Entonces, la expresión huyos tu antropu, el hijo del hombre, es una expresión que a la vez muestra lo común que tiene Cristo y lo único que tiene Cristo. Es una expresión muy profunda, muy bella. Lo común que tiene Cristo por la expresión de Ezequiel, que lo presenta como un humano más. Un hijo de hombre es, como decir, un humano más. Pero por otra parte, por el profeta Daniel, la expresión el hijo del hombre, pues está aludiendo realmente al Mesías, al enviado de Dios. Que en el profeta Daniel es el único que tiene aspecto humano. Los poderes que aparecen en el libro de Daniel todos tienen aspecto de bestia. Son leopardos, son leones, son osos, son monstruos. Muchas veces monstruos con multitud de cuernos que representan sus múltiples poderes, pero que a la vez los hacen extraordinariamente repugnantes y agresivos. Mientras que en el libro del profeta Daniel, el poder de Dios aparece representado como en un hijo de hombre. Es el Mesías de Dios que viene en esa presencia, en ese aspecto tan humilde. Así que recordemos, al acercarnos a este texto, recordemos la riqueza que tiene esa expresión, el hijo del hombre. Es un buen momento también para referirnos a la palabra parucía. La palabra parucía aquí lo traducen por venida. Pero la verdad es que parucía lo que quiere decir es la presencia, o mejor, el acto de hacerse presente. El acto de presencia. Y en ese sentido es como la llegada, porque el hacerse presente, el acto de hacerse presente es como el acto de llegar, o como el acto de venir. La palabra parucía tenía una gran importancia en la antigüedad, porque no era cualquier llegada, se reservaba para esa llegada triunfal, esa llegada majestuosa. Por ejemplo, de un general que tuvo una gran victoria. Entonces, es la presencia victoriosa de ese general. Y aquí se utiliza, aquí la utiliza Cristo para referirse a esa presencia. Una presencia que no ha sucedido. Entonces, fíjate lo que decíamos en la introducción a este programa. El Adviento, el Adviento nos conduce no solamente hacia lo que ya ha pasado, sino que el Adviento nos conduce a lo que no ha pasado. El Adviento nos habla de una parucía, nos habla de una presencia, de un hacerse presente Cristo. Y esa presencia, atención, esa presencia de Cristo es muy bella porque es la presencia final. Por lo tanto, es la presencia en la que va a aparecer todo su esplendor. Y por eso, como hemos recordado en otros contextos, el Adviento católico tiene dos partes. Tiene una primera parte que llega hasta el 16 de diciembre, en la que el énfasis principal está en el hecho de que Cristo vendrá. Y luego, prácticamente la última semana, a partir del 17 de diciembre inclusive, nosotros pues recordamos que Cristo vino, que Cristo vino. Entonces, ahí tenemos ese sentido de parucía o el porqué de la palabra parucía aquí. Pero Cristo ha hecho alusión a los días de Noé, y esa idea la desarrolla en el versículo 38. ¿Cierto? Entonces dice, como, pues, como, eh, esan, josgar, josgar esan, de nuevo el medio del verbo y mí, como, como, como estaban o como eran en los días aquellos los cuales protucataclismu. Cataclismu, le suena a uno familiar inmediatamente al castellano, por la palabra cataclismo. Para nosotros cataclismo es un gran desastre, ¿no? Un desastre que destruye, por ejemplo, ciudades o que destruye muchas vidas humanas. Pero en griego, cataclismos, cataclismos, básicamente lo que significa es un diluvio, una tremenda inundación, un diluvio. Entonces, aquí se refiere a los días del diluvio. Y estos son los días protucataclismu. Los días pro. Pro significa antes, los días anteriores al diluvio. Entonces, la traducción es, pues, como estaban en los días anteriores al diluvio, ¿estaban quiénes? Pues, los habitantes de aquella época. ¿Y cómo estaban? Pues, trogontos, trogontes, perdón, trogontes, caipinontes. Trogao significa comer, pino significa beber. Entonces, así como estaban en los días anteriores al diluvio, trogontes, o sea, comiendo, caipinontes, o sea, bebiendo, gamontes, que significa casándose, casándose en el sentido, por supuesto, de matrimonio, caigamitzontes, gamitzontes quiere decir entregando el matrimonio, entregando el matrimonio, pues, a las hijas, básicamente. Observemos, observemos, amigos, que en la traducción que tenemos aquí, pues, se habla de tomaban mujer o marido. Realmente, esto ya es, esta traducción ya es un pequeño guiño a la corrección política o a lo políticamente correcto, porque en la traducción tenemos tomaban mujer o marido. Como quien dice, pues, los hombres escogían su mujer, las mujeres escogían su marido, tomaban su marido. Realmente, en griego, en el griego bíblico, no se dice tomar marido. Lo que se dice ser dadas en matrimonio, ser dadas a los esposos. De manera que gamuntes, que es la palabra que tenemos aquí, gamuntes, quiere decir, desde el verbo gameo, significa casándose, y eso se aplica para los hombres. Caigamitzontes, que significa dando en matrimonio, dando en matrimonio a sus hijas. Veamos cómo lo tiene el latín. Este es el versículo 38. A ver qué encontramos. Sicut enim erant indiebus ante diluvium comedentes et viventes, nuventes et nuptum tradentes. Ahí está bien traducido. Nuventes significa casándose, nuptum tradentes significa entregando el matrimonio. Entregando el matrimonio, pues, se entiende a las hijas. Por eso digo que la traducción que tenemos aquí, que es la de la Biblia de Jerusalén, pues, ya tiene ese pequeño guiño a las costumbres actuales, ¿no? Como quien dice el hombre, escoge a la mujer, la mujer escoge a su marido. Pero bueno, este es un pequeño detalle. Lo que se está indicando en ese versículo 38 es cómo la gente era insensible a la tragedia que venía. Como eran, pues, como eran en los días aquellos anteriores al diluvio, comiendo, bebiendo, casándose y entregando a las hijas en matrimonio, ajri, jesgemeras, eiselce en Noé, hasta los días en que eiselce en, del verbo erjoma, y que significa entrar, hasta los días, ¿cierto? Ajri, e, jesgemeras, hasta el día, porque ajri es una preposición que pide acusativo, ajri, jesgemeras, hasta el día, eiselce en Noé, hasta el día entrando Noé, o que entró Noé, eisten kibotón. Kibotós significa, pues, un arca, un arca, es el arca, ¿no? Literalmente es una caja, una caja de madera, y aquí, pues, claramente indica el arca. Entonces, como eran en aquellos días anteriores al diluvio, que comían y bebían, se casaban y daban a sus hijas en matrimonio, hasta el día en que no entro en el arca, en el arca, ¿y qué pasó? Y no sabían, no, no, no sabían, no se enteraban, dice aquí, no, no se dieron cuenta, y no se enteraban, no se dieron cuenta. Bueno, eren, ese eren, ese eren, ¿a qué se refiere? Se refiere al verbo airo. Airo es, es levantar o llevarse, entonces, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, los levantó a todos. Y no se enteraron, hasta que llegó el diluvio, y se los llevó a todos, juntos, es decir, de la misma manera, está ahí, de nuevo tiempo futuro, juntos está y de la misma manera será o sucederá, de la misma manera será la presencia, la llegada, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, es el contraste, y este contraste se va a repetir durante, durante este discurso de Cristo, y es, y particularmente en este pasaje, hasta el versículo 44, la idea es el contraste, lo que Cristo claramente quiere infundir en nosotros, es el contraste entre la aparente normalidad y el tremendo cambio, podríamos decir, violento cambio, que viene para el mundo, invitándonos, por consiguiente, a no fiarnos de esa tranquilidad, a no estar tranquilos, no estar dormidos, que es lo que va a aparecer después. Por eso el contraste entre la tranquilidad, la tranquilidad aparente, llamémosla así, porque no es motivo para estar tranquilos, el modo como está el mundo, entre la tranquilidad aparente y lo que tenemos, lo que encontramos en, 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 en ese desenlace de la historia humana, que es lo que aquí se llama la parucía, es decir, la presencia, o la llegada para hacerse presente del Hijo del Hombre, del Mesías, del Cristo ya victorioso. Así que, perdón, la idea fundamental es ese contraste, ese contraste entre la tranquilidad, que sin embargo es falsa, y la realidad, que es tan transformante, que es tan total, ese es, ese es el contraste que, que, que podríamos decir sirve de base a todo este relato. El latín no nos trae muchos cambios aquí, dice aquí, et non coño verum, don ecveni diluvium, et tulit omner, se los llevó a todos, et aerit et adventus fili hominis, así será cuando llegue, o así será la llegada del Hijo del Hombre. Y ahora viene el, el desarrollo de esa misma idea, el contraste entre la tranquilidad y, y la, y, y, y la gran transformación que va a tener el mundo con el retorno de Cristo. Tote, entonces, dio esuntai, estarán dos. Esuntai, todo esto es del verbo imi, tiempo futuro. Tote dio esuntai, ento agro. Pero, habrá dos en el campo. Habrá dos en el campo. Geis paralambenata, paralambanetai. Cai geis afietai. Paralambano, aquí lo traducen como ser tomado, y afiemi como ser dejado. Pero, la verdad es que paralambano es un verbo mucho más fuerte. ¿En qué sentido? En que paralambano es el verbo que se utiliza para decir lo que se recibe. Entonces, dos serán recibidos. Y afiemi, que aquí dicen dejar, realmente afiemi, afiemi es, 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 es más fuerte, porque es como desechar, incluso expulsar. Entonces, si yo fuera a hacer una traducción así muy literal, yo diría, entonces, dos estarán en el campo, en toadro. Dos estarán en el campo. Geis, que es, es, es el adverbio numeral uno. Geis, paralambanetai. Uno será recogido. Esa sí es una traducción más exacta. Uno será recogido. Y el otro, desechado. Parecían iguales. Sus caminos parecían perfectamente semejantes. Pero, había una gran diferencia. Entonces, la diferencia no es aparente. Lo que viene para el mundo no es aparente. Y esa diferencia entre lo que es aparente y lo que es real es clave dentro de este texto. Tote duos esontai en toadro. Dos estarán en el campo. Parecen iguales. Las apariencias son idénticas. Geis, paralambanetai. Uno será recogido. Recogido significa acogido. Significa, pues, llevado a un destino diferente, un destino con Cristo. Geis, afietai. Otro será desechado. Afietai, del verbo afiemi, es tan fuerte, tan fuerte, que afietai es lo que se utiliza, o el verbo afiemi es el que se utiliza en el Padre Nuestro cuando se habla del perdón de nuestros pecados. Y afekamen significa dejar de lado, significa desechar, no tener en cuenta. Entonces, lo que pedimos en el Padre Nuestro es, no nos tengas en cuenta, no descarta, desecha nuestros pecados, nuestras deudas, deuda moral en ese caso, la deuda moral que es propia al pecado. Es decir, desecha, descarta nuestras deudas. Por eso digo que decir que es dejado es demasiado suave, demasiado suave. Yo me quedo más con una traducción mucho más vigorosa. Uno será recogido, ¿cierto? Se parece a este lenguaje que utilizan ya con una exageración algunos grupos protestantes, ¿no? Cuando hablan de que será del rapto, ¿no? Y que serán raptados. Bueno, el rapto, pues, bueno, es un lenguaje ya que tiene algo casi de Hollywood. Pero lo que aparece aquí es eso, para la ambaneta, ahí es eso. Es que va a ser recogido. Orientémonos, ¿qué tiene aquí el latín? Dice, tunc duo eruntinagro. Unus asumitur. ¿Sí ves? Asumitur. Uno será asumido, será recogido. Unus relinquitur. Relinquitur es dejado, bueno, desechado. Entonces, fíjate, la idea fundamental, las apariencias engañan. La tranquilidad del ambiente engaña. Parece que todo está normal, como en tiempos de Noé. La tranquilidad del ambiente engaña. Las apariencias de estos dos que estaban en el campo engañan. Y ahora nos da un ejemplo, pues, típicamente el trabajo del campo es un trabajo, pues, para varones. Ahora nos da un ejemplo para mujeres. Y dice, en el versículo cuarenta y uno. Dio, alezuzai entomilo. Dos estarán trabajando o trabajarán entomilo. Entomilo. Entonces, alezo significa moler. Moler. Entonces, dos molerán o estarán moliendo. Entomilo. Milos es el molino. De hecho, pues, la palabra molino tiene un entronque etimológico con esta palabra milo del griego. Dos estarán moliendo en el molino. Mía. Mía es el femenino de heis. Significa una. Mía para lambanetai. Kai mía afietai. Una será o una es tomada, ¿cierto? Una es recogida. Kai mía afietai. Una es desechada, descartada. En el latín, por supuesto, vamos a encontrar los mismos verbos de antes. Due molente sin mola. Una asumitur et una relinquitur. Donde se ve que estamos ante la misma idea. Entonces, básicamente es, no, no podemos, no podemos fiarnos de las apariencias, ni de un ambiente que parece tranquilo y controlado, ni de la gente que la vemos toda tan parecida. Acuérdate de esa otra parábola del trigo y la cizaña. Realmente el trigo y la cizaña se parecen mucho mientras apenas están brotando, mientras apenas están creciendo. Entonces, nos advierte Cristo, la conclusión que él saca es, que como no podemos fiarnos de las apariencias, ¿qué nos toca hacer? Dice gregoreite. Gregoreo significa estar despierto, significa vigilar. También, en otro sentido, es como estar atento. Gregoreite, un. Por consiguiente, ese un, ¿cierto? Saca la conclusión. Por consiguiente, gregoreite. Estad despiertos, vigilad, velad. Jotiucoidate, porque no sabéis. El verbo oida. Porque no sabéis. Poyos, esa partícula po, es decir, la letra pi y la letra omicron, esta partícula po es bastante frecuente en el comienzo de palabras interrogativas, como decir pos, pocen, pollos. Se utiliza mucho en esas partículas interrogativas. Poya es el femenino de pollos. Pollos quiere decir de qué calidad. Y es interesante mirarlo de esa manera, porque lo que dice Cristo acá, dice polla gemera. Es decir, ¿qué clase de día? Literalmente, la traducción es esa. Aquí se traduce no sabéis qué día. Pero cuando yo oigo en español, no sabéis qué día, eso suena, eso suena un poco como a no sabéis en cuál fecha, como qué día del calendario. Y realmente, polla es más en sentido cualitativo que cuantitativo, porque pollos quiere decir de qué calidad, de qué manera, de qué forma. Entonces, literalmente es permanecer despiertos o también estad atentos o también velad, vigilad. Todo esto es gregoreite, un, por consiguiente, estad atentos. O tiucóidate porque no sabéis qué clase de día el Señor de vosotros. Es decir, vuestro Señor, ergetay. Literalmente es porque no sabéis que en qué clase de día, qué clase de día vuestro Señor viene. Está en presente, ergetay. Entonces, veamos qué encontramos aquí en el latín. Vigilate ergo cuia necitis qua die dominus vester venturus id. Es decir, este qua, de nuevo, corresponde a lo que teníamos ahí en español. Es decir, ¿en qué día? Pero, yo insisto, polla, de esa partícula griega, de esa pregunta griega, partícula interrogativa griega, pollos, realmente significa qué clase de día. Y es muy interesante porque cuando uno le dicen que uno no sabe en qué día, es como únicamente la ignorancia de la fecha. En cambio, cuando le dicen a uno, no sabéis en qué clase de día vendrá vuestro Señor o viene vuestro Señor, lo que nos está diciendo es que puede ser en un día normal o puede ser en un día terrible, porque no sabes en qué clase de día. El sentido va más por ahí. No sabéis en qué clase de día. Y, de nuevo, esto tiene que ver con el tema que venimos desarrollando en este pasaje. Esto es mucho más cualitativo. Tal vez es un día tranquilo, pero quizás en un día que a ti te parece tranquilo va a venir el Señor. ¿Ves? Va a venir el Señor. Y es un día tranquilo, pero va a venir. No sabéis. Por consiguiente, está de envela, porque no sabéis en qué clase de día viene el Señor. Viene vuestro Señor. Y luego insiste, Ekeino, esto, Ekeino dekinosquete, esto, sabedlo. Es un modo enfático de decir, tenedlo claro, o como traducen aquí, entendedlo bien. Esto, tenedlo claro, porque Ekeino dekinosquete significa el dueño de casa, oikos. Y despotes, pues, es el que manda, el que da las órdenes. Pero no necesariamente quiere decir un déspota. O sea, la palabra déspota viene de despotes, pero, pues, el sentido no es así tan negativo. Oikodespotes, en griego, es simplemente el dueño de casa, el que tiene poder en la casa, el que maneja la casa. Ekeino dekinosquete, oikodespotes, poia filake, poia filake es, en que vigilia, filake, filakes, quiere decir la vigilia, la hora de la noche. Poya filake, pero, observa una cosa, que, sí, uno puede traducir en qué hora de la noche, pero si tú piensas en la noche, por supuesto, la noche cerrada, todas las horas parecen semejantes. Entonces, si supiera, esto tenedlo claro, si el dueño de casa supiera, o sabe, en qué clase de hora, en qué clase de hora, la hora del sueño, la medianoche, la hora próxima al alba, en qué clase de hora, jocleptes ergetay, el ladrón, cleptes, es el ladrón, el ladrón viene, ¿cierto? Cuando viene el ladrón, dice, egre, egregoresen, estaría despierto, an kai uk an, para que no, eiao es permitir, para no permitir, eao es permitir, para no permitir, dieruj fenai, ten oikian autu, que sea horadada, no permitiría que le horadasen su casa, que le rompiesen su casa. Bueno, esto, nos trae una pregunta curiosa, es decir, no es una pregunta esencial, para el sentido del texto, pero, tú recuerdas, que en varios evangelios, se nos habla, del ladrón, que abre un hueco, cierto, y entra a la casa, ladrón, que abre hueco, y entra a la casa, y uno se pregunta, pues, qué modo tan extraño, ese de robar, ¿no? Abriendo un hueco, y es extraño, porque parece demasiado dispendioso, demasiado exigente físicamente, es extraño, porque, habría otros modos, más sencillos de robar, y es extraño, también, porque, uno dice, pues, abrir un hueco, es algo que produce, bastante ruido, es algo, que fácilmente, podría despertar, bueno, aquí hay que anotar, que había distintos tipos, de casas, en la época de Cristo, las casas más sencillas, como por ejemplo, las de Nazaret, donde seguramente, vivió nuestro Señor, en su infancia, las casas más sencillas, realmente eran excavadas, en la roca, una roca sedimentosa, que se da en esa región, por ejemplo, de Galilea, entonces, pues, si se habla de una, si se habla de una, casa, así, que se ha hecho, excavando en la roca, repito, es una roca, casi arenisca, pues, no parece demasiado difícil, que un ladrón, pues, haga otro, otro tanto, ¿no? Es decir, que también, así como se hizo la casa, pues, otro, como es un tipo de, roca muy, sedimentosa, repito, arenisca, pues, no es demasiado difícil, hacer el hueco, la otra posibilidad, es que el verbo, dioruso, 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 que significa, horadar, excavar, ese, ese, ese verbo, pues, no simplemente, se utiliza para, pues, digamos, originalmente, es para cavar en una roca, para, para romper una roca, para excavar, dioruso, 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 me cuesta trabajo pronunciarlo, dioruso, pero, en sentido figurado, también se puede utilizar, simplemente, para la persona, que rompe una pared, porque ese es otro tipo de casa, también, la persona, que rompe una pared, y roba, y esa pared, pues, puede ser de distintos materiales, usualmente, una persona, que tuviera un tesoro, en aquella época, pues, tenía, ese tesoro, guardado, en alguna habitación, entonces, el ladrón, podía romper la pared, simplemente, para sacar, ese tesoro, pero, repito, esto no es esencial, para el mensaje, que tenemos aquí, el mensaje, es que, el que esté despierto, no, lo roban, el que esté despierto, no lo roban, pero, ahí surge una pregunta, y es, dice uno, bueno, el que esté despierto, no lo roban, de acuerdo, pero, entonces, uno se pregunta, ¿por qué Cristo, compara su venida, con una especie, de robo? Porque, eso es lo que está diciendo, realmente, Cristo aquí, es decir, como si él fuera, una especie de ladrón, porque, él presenta, su llegada, como si fuera, una especie de ladrón, y hay, por lo menos, dos explicaciones, interesantes de esto, una explicación es, porque, el que no, sea, llevado, el que no, sea recogido, acuérdate, el verbo, para lambano, el que no, sea llevado, el que no, sea recogido, lo va a perder todo, va a perder todos, sus tesoros, recordemos, esta otra frase, de Cristo, ¿de qué le sirve, un hombre, ganar el mundo entero, si pierde su vida, si pierde su vida, lo va a perder todo, como el que es robado, pierde, pero el que es robado, pierde solo un tesoro, y no se pierde a sí mismo, en cambio, el que, no sea recogido, por Cristo, pues ese, lo va a perder todo, lo va a perder todo, ese es un sentido, y el otro sentido, es, que para la persona, que apenas, está entrando, en la fe cristiana, o aquella persona, que ve con cierta distancia, la fe cristiana, pues hay una, especie de desconfianza, ¿no? Hay una especie, de desconfianza, y esa especie, de desconfianza es, bueno, pero este Cristo, ¿qué me va a pedir? Este Cristo, ¿qué me va a quitar? De hecho, muchas personas, terminan como, rechazando, prácticamente rechazando, la moral cristiana, porque sienten, que les roba mucho, por ejemplo, puesto que Cristo, el camino, de la vida cristiana, nos va a llevar, por el camino, de, de la castidad, de la sinceridad, de la honradez, de la sobriedad, es muy fácil, que una persona piense, me está robando, la juventud, si no me puedo, me puedo emborrachar, si no me puedo, acostar con mi novio, con mi novia, si no puedo, hacer lo que se me dé la gana, tomar, drogarme, ir donde yo quiera, me están robando, la diversión, me están robando, la juventud, por eso decía, el Papa Benedicto, en aquel encuentro, mundial de la juventud, en Colonia, advertía, Cristo no roba, Cristo no quita, Cristo pone, Cristo da, o sea que, cuando nuestra vida cristiana, es pobre, miramos a Cristo, como el que me quita, el que me quita, alegría, el que me quita, diversión, el que me quita, posibilidades, el que me quita, libertad, por eso también Cristo, parece, desde ese punto de vista, parece como una especie de, de ladrón, como una especie de ladrón, sobre este verbo, dioriuso, iremos a ver cómo aparece, en el versículo 43, dice, Está bien dicho, perfodi es como perforar, de ahí viene, de hecho, que su casa sea perforada, su casa sea perforada, bueno, lo esencial, está mucho más, en esta palabra, cleptes, el que no se va con Cristo, lo perdió todo, y cuidado con ver a Cristo, simplemente, como el que te roba muchas cosas, termina el texto diciendo, diatuto, a causa de esto, por esto, tai humeis, gyneste, gyneste, perdón, heto y moi, diatuto, por esta razón, tai humeis, vosotros, gyneste, heto y moi, gyneste, el verbo, gynomai, que significa, volverse, volverse, convertirse, llegar a ser, aquí se traduce, de hecho, gyneste, se utiliza como imperativo, de imi, pero es que gyneste, también puede ser imperativo, directo, de gynomai, en el sentido de, de lleguen a estar listos, heto y moi, estar preparado, estar listo, entonces, es algo así, como estar preparados, o es, pero, pero, pero yo quiero insistir en el gynomai, como una transformación, llegada a estar preparados, es, es, es cambiar un estado, ¿no? llegar a ser, llegar a estar preparados, así, por esta razón, también vosotros, cambiad, llegad a estar preparados, joti, je, judo queite, jora, porque, en la hora, que no sabéis, je judo queite jora, judo queite, tiene un papel, casi como de adjetivo, en la hora, que no sabéis, hojuyos tu antropu ergetai, vendrá, vendrá, el hijo, del hombre, es lo que nos presenta, en ese versículo, en ese versículo, cuarenta y cuatro, pero, pero recuerde usted, que ergetai, no es propiamente futuro, ergetai es, lo que literalmente dice, es, en la hora, que no sabéis, viene el hijo del hombre, pero, pues, como todo el lenguaje, se refiere a un futuro, pues, no está mal, que se traduzca también, en futuro, bueno, ese es el texto, básicamente, es una invitación, a estar despiertos, una invitación, a la esperanza, y una invitación, a no perderlo todo, si nos perdemos de Cristo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.